Bienvenidos a un nuevo capítulo de esta serie de ficción de Stumble Guy Aquí en Joom Dress GC Hoy nos vamos a transformar en Grimey Y lo pondremos a prueba con desafíos extremos aquí en Stumble Guy Lo veremos competir en una pista de carrera de Hot Wheels También lo veremos enfrentarse a un barco pirata Y si no ganamos Corona, no podemos volver a la normalidad Comenta este emoji si crees que vamos a ganar Corona Esto va a ser épico papus Pero antes te tengo un reto Y es que tienes que encontrar a Joom Dress versión Stumble Guy Tienes solo 5 segundos para encontrarlo ¿Estás preparado? 1, 2, 3, 4 y 5 Listo amigos Si pudiste encontrarlo comenta reto cumplido compadre También suscríbete a este canal ahora Ya que estamos bastante cerca de los 10 millones Mentira en realidad estamos cerca de los 2 millones Así que suscríbete ahora compadre Y dale like a este video con la nariz A ver si puedes porque eso es imposible Amigos hoy vamos a jugar Stumble Guy Mira lo que me dio alguien aquí afuera ¿Qué? ¿Tú también tienes esa bebida? ¿Qué? No me digas que tú también la tienes Sí mira a mí me la dieron Vamos a tomárnosla Ay mira ¿Qué? No te lo creo Nos convertimos en Grimmies Adri Vamos Adri Vamos tenemos que ganar Aquí le estoy pasando ¡No! Me tumbó eso Adri ten cuidado Adri Pero aquí hay un Grimmies de otro color Yo hombre Hay un Grimmies Ay mira mira ya ve el Grimmies que tú dices Mira compadre ¿Qué hora que vas a entrar? ¿Este Grimmies cuál es? Pero es que amigos miren Ahora somos Grimmies Comenta este emoji si a ti también te gustaría hacer Grimmies en Stumble Guy Listo amiguitos Ahora estamos en este nuevo mapa Sí 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 vamos a ganar Pero espera espera ¿Qué pasó? Me dieron un martillazo Anda anda Ay aquí me están pegando esto No pero ¿qué les pasa? Cuánta agresividad Voy a llegar a la meta Voy a llegar a la meta amiguitos No 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 ¿Qué va a llegar a la meta? Sí sí voy a ser el primero ¿Qué? ¿Eres el primero? Sí lo vieron a ser el primero No pero es que yo hasta aquí me estoy cayendo con todo Vamos Adri vamos tú puedes Ya estoy llegando estoy llegando Ya estoy llegando Ya estoy llegando Mírame 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 estoy viendo Listo Listo amigo Adri vamos a ganar corona Adri Somos equipo Grimmies amigo ¿Sabes algo Adri? ¿Qué? Tenemos que ganar corona para que se acabe esta maldición No Pero cómica es imposible Yo no ¿Eso qué es? ¿Qué? ¿Hotway? Primera vez que veo esto en mi vida Anda ¿Y tenemos que buscar unos carros? ¿Qué en serio? No lo sé Bueno no no tenemos que correr como nosotros normalmente Uy pero qué épico Ay esto me lleva Anda anda Ay pero mira Tremendo hatch Sí me montó acá arriba No 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 Qué épico Qué épico Ay 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 A mí también mira Sí 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 Vamos Llame llame Rápido Vamos 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 Tenemos que bajar Aquí solo clasifican 8 Ay sí amigo Es que después de esto viene corona Adri Así que vamos a pasarlo ¿Qué? ¿Tan rápido? Sí sí tan rápido Ay vamos Ay 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 ahora tengo un carro ¿Qué? Qué épico Ay qué épico Qué épico Ay no pero es que yo no sé manejar eso Vamos que sí se puede No 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 Sí Voy a hacer el primero Voy a hacer el primero otra vez ¿Qué? Uy mira cómo subo ¿Ya? Ya mira hasta la meta Estoy llegando Estoy llegando Vamos 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 A mí no Grimmy se está manejando este carro Sí Grimmy tiene licencia de conducción Ay mira ¿Qué? Me va a devorar este cocodrilo ¿Qué? Está el drilococo Listo Listo Clasifique a Adri ¿Qué? Yo también creo Ay 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 Ten cuidado con el drilococo Cuidado Cuidado Ay y ahora Listo mijo Clasifique Hemos clasificado a Adri Mira mira la gallina Oye gallina tú no tienes licencia Esa gallina que se cree Sí amigo y ahora vamos para corona Adri Yo voy a ganar Yo voy a ganar Amiguitos comenten este emoji si quieren que yo gane Y comenten este emoji si quieren que yo gane corona Yo no me voy a ganar porque es mi primer Ay No 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 Yo voy a ganar ¿Y tú qué es? Adri Esto es un ataque de pirata ¿No? Yo no puedo creer Ay ¿A quién soy yo? Grimmy se está asustado ¿Y qué tengo que hacer? Tenemos que esquivar ¿Esquivar qué? Ay mira ahí viene Anda 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 Ay 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 No 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 Ay Ay ¿Qué te pasó? Te caíste solita Bueno amigo te seme suerte Ay Rápido tú puedes Grimmy Sí Tú puedes Grimmy Sí yo puedo Yo puedo Tu batido es el mejor Sí sí mi batido es el mejor Pero es que si ganó se acaba el hechizo Ay voy a ganar No Solo quedo con él No importa Con el maquero ¿Qué? No importa No Gané ¿Qué? ¿Cómo fue eso? Gané Gané Ay amigos he ganado corona Esto ha sido épico O sea eso significa que se va a acabar el hechizo ¿no? Ah no ¿Qué? Tal parece que no O sea que tengo que ganar yo Sí Adri ahora tienes que ganar tú No Eso es imposible No te lo puedo creer Ay ¿Qué pasó? ¿Y esto es una invasión de Grimmy? Es que muchos se tomaron el batido ¿Qué? Este batido como que gusta mucho Es delicioso Yo no lo he probado Sí Adri pero Si no es que lo probamos yo Sí tenemos que probarlo en la vida real Si este video llega a 50.000 likes lo probamos Oh Denle muchas likes amiguitas Sí así que revienten el botón de like ahora mismo ¿Dónde estás? Estoy llegando Estoy llegando Otra vez voy a hacer el primero ¿Qué? Sí ¿Otra vez? No 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 me va a ganar el pirata Ni creas pirata esto es personal Anda Anda Yo también estoy llegando Listo Adri Llega Adri llega Listo Mira este Grimmy está aquí solito Adri Ay otra vez ¿Qué? Pero esta vez no voy a perder Me voy a quedar aquí Quédate Quédate Vamos Tú puedes Ay no 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 Pero 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 me quieren golpear Jondry Sí sí pero ten cuidado Ten cuidado ¿Qué? No caigas Adri Recuerda que eres tú ¿Qué? ¿Qué? ¿Eres tú la que tiene que ganar? ¿Qué? Ay ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? Adri no te preocupes ¿Será que si ganas una segunda vez Acaba el hechizo? Ay Estoy asustado Ay Míralo Tenemos que ganar Tenemos que ganar Ay pero estás como lageado ¿Estoy lageado? Sí ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? Adri Ahora me toca a mí dar la cara por ti ¿Será que gano corona? Sí 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 se puede Tú puedes ganar corona Ay otra vez Uy amigos Qué épico Esta es la pista de Hotwing Sí Y esta es la corona Vamos 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 Grimmay vamos Que sí se puede compadre Vamos Miren a Grimmay Miren a Grimmay Anda 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 Aquí mira Ahí está el Drilo Coco Vamos rápido Llame llame Listo listo Amigos si gano Comenta Drilo Coco Tenemos que ganar Aquí me van a dar mi carrito Aquí me van a dar Aquí lo tengo Aquí lo tengo Vamos 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 Y hay alguien que lleva adelante Hay alguien que lleva adelante No te lo puedo creer Tengo que ganar Amigos y miren como Grimmay Se está conduciendo No 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 Oye pero ¿Por qué te chocas conmigo? Vamos 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 Sí se puede ¿Qué? Sí se puede Sí Ya está Ay sí Sí Aquí está Drilo Coco Aquí está Drilo Coco No No Sí sí Voy a ganar Listo amigo ¿Qué? ¿Otra vez? Hemos ganado corona ¿Otra vez ganaste corona? No amiguitos Pero este Grimmays Es muy ensano Sí Amigos siendo Grimmays Estoy ensano Esto está épico Pero mira Adri Aún no se ha acabado el hechizo Adri esto se llama abducción ¿Qué? No van a abducir ¿Qué? Van a adoptir a Grimmays Sí Ay me abducieron ¿Qué? Me llevaron Me llevaron Me llevaron Anda 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 ¿Esto qué es? Descubrió un hack ¿Por qué te llevaron? Mira ¿Qué? Anda Amigo ¿Qué está pasando? Adri no entiendo nada ¿Qué está pasando? ¿Ustedes entieron eso? Adri vamos Que tú tienes que ganar a Adri Sí 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 Yo voy a ganar amiguitos Yo voy a ganar No Ay casi caigo Casi caigo Ten cuidado Adri vamos Estoy pasando amiguitos Sí No puedo creerlo Vamos vamos No lo puedo creer ¿Qué? Estoy llegando estoy llegando Ay pero espera Ay Ay ya llegué Sí Yo llegué Yo estoy llegando ¿Qué? Estoy llegando Ahí voy Adriel estamos aquí en la nieve Anda Anda pero mira cómo Mira 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 Vamos tenemos que ganar Adri Acuérdate Pero ¿Por qué estoy corriendo así? Es que la nieve respala Adri Tengo la nariz congelada Ay ¿Cómo así? La nariz congelada ¿Sí? Se congeló el batido Ay 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 Sí 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 voy a ganar Voy a ganar Crema y corre muy chistoso Ay mira cómo está ¿Qué? ¿Qué pasó? Mira cómo se aplasta Cuando te empiezas a deslizar Ay Pero me caí Me caí Me caí Voy a ser el primero Sí 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 que épico Pero es que la nieve es difícil yo Andrés Vamos Adri vamos 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 Ya te voy a empezar a deslizar Adri Ten cuidado Ten cuidado Salta salta Listo Ah Ah espera ¿Esto cómo es? No sé cómo es No tienes que saltar con cuidado Tú puedes estar a tiempo Salta Eso Listo Vamos Listo ¿Qué te empezó a deslizar? Mira cómo se desliza Mira 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 Qué chistoso Ay no No lo pasé No lo clasificaste Adri Hazlo para mí yo Andrés Dale Adri Dale Tiene como a Grimes Amigos Grimes está decidido Ay 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 Me pintaron Me pintaron Eso es ilegal Listo 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 Ahora por acá Ahora por acá Te vas a pintar de verde Es que Si me quieren pintar de verde Quieren hacer un batido verde ¿Qué? Vamos 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 Mira voy a ser el primero ¿Qué? Ay pero estás como lagueado Estoy lagueado ¿Cómo así? Sí No 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 Eso es imposible Listo Listo ¿Qué? Vas a ser el primero Sí amigo Voy a ser el primero Qué épico Dios mío Que si me caigo Que si me caigo Vamos 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 Ahora por aquí Oye Oye ¿Qué? Me caí Y ahora y ahora Salto por acá Y ahora voy por aquí Con cuidado Anda Anda No No se puede Ay no Creo que va a perder Por intentar cosas Que no se pueden No eres el primero Siempre Vamos vamos Ahora por acá Listo 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 amigo Anda 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 Está lagueado Vamos Adri Vamos Tenemos que acabar con esto Pero es que yo tengo que ganar con uno Sí Para acabar con esto Y volver a la normalidad Lo voy a hacer por ti Ay pero Allí hay una agüita Es una agüita de coco ¿Qué? Ese es el agua que necesito Para preparar el batido Sí Pero este batido no lleva agua Lo vas a dañar ¿Qué? Ay Ay no 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 Vamos a empezar esto aquí A ver ¿Qué pasó? ¿Qué le está pasando a Grif? Grif está como raro compadre Ay Aquí estoy Aquí estoy Ok Grif me le dije que ese era un ingrediente Para el batido Listo Listo aquí estoy Ya pasaste Yondres Estoy pasando bien feo ¿Qué? ¿Qué pasó? No Estoy a punto Estoy a punto Sí Anda Yondres Sí Ay sí Voy a pasar Voy a pasar Yondres Mira este está bronceado Sí Fue a la playa Fue a la playa El que no pase este mapa Es un huevo podrido Bueno 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 Vamos 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 Yo no quiero ser un huevo No Ay no ¿Qué? ¿Eso cómo pasó? Te salvaste Adri Sí me salvé Mira mira este Grif también está desesperado compadre No 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 debió tomarse eso Vamos vamos Ok esta brocha ¿Qué? ¿Sí? Me quiere pintar Sí La brocha malpada Ah no Mira 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 Listo 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 ¿Qué? Casi me caigo Uy vamos 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 Ok Vamos No 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 Yo lo quiero hacer un huevo podrido Sí 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 voy a pasar yo No Voy a pasar yo Ok Ahora aquí ahí no me caí Espera espera Listo listo Voy a clasificar Voy a clasificar No 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 yo voy a clasificar Mira mira aquí también está mi compadre el Grif Vamos a esperar Pasamos por aquí Pasamos por acá Vamos rápido Sí 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 ¿Qué? Sí vamos Adri tú puedes Listo oye pero pasa la meta Sí ya la pasé ¿no? No ¿No le he pasado? No No ¿Pero por qué? Ay ¿esto qué es? ¿Qué? Esto es corona Sí esto es corona Adri tienes que ganar Adri concéntrate Tengo una estrategia ¿Cuál? No 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 Esa estrategia no sirve Me voy a quedar aquí No Adri No 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 Esa estrategia no sirve Ten cuidado Oh que se bota unos chorros Sí sirve Sí sirve Sí sirve Cuidado que estamos todos los chorros No Esto es jugo Ay me toparon No 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 perdí Adri No se quedo yo Quedo yo Sí solo quedas tú Adri No Adri concéntrate No Esto es jugo de naranja No es el otro batido El batido naranja ¿Qué? Debes tener cuidado La estrategia me ha servido No Adri pero no Cuidado Cuidado Te puede mandar a volar Pero sí Adri Tremenda estrategia Mi amigo Dale like por el Ay No 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 Cuidado Ten cuidado Adri Solo faltan dos personas que se vayan para que tú ganes Listo Sí Solo una Solo una Adri Sí se va a ir No 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 Ah Él también había perdido Un segundo me hubiera ganado Bueno Adri Vamos pasar que esto eres tú y ya ¿Ok? Sí Esto es yo Esto es esto Esto es tú Ay no Adri Esto parece que no se lo creyó Y ahora tenemos que seguir jugando siendo Grimmel Ay mira Esto son unas baldosas Sí Ahí Ahí me tiraron Ahí ya tiraron ¿Qué? ¿Yo estoy aquí? ¿Qué? ¿Qué? No te arriesgué Nadie quiere pasar Paso yo Paso yo No No Ok Ok Por acá Por acá Por acá Uy Adri Es arriesgada Por acá Por aquí Por aquí Por aquí Sí Sí Acá Sígueme Sígueme Derecho Derecho No No voy a perder No te arriesgué No ya perdí Ya perdí Todavía se puede Todavía se puede Adri Todavía se puede Sí Todavía se puede Listo Listo Vamos Vamos ¿Cómo vamos? Vamos a pasar Vamos a pasar Vamos a pasar Vamos a darle fin A este hechizo ¿Y este mapa? Esto es la jungla Adri Anda Estamos en la selva Ahora Sí Esta es la selva Mira Y tenemos que buscar Escapar de aquí Yo voy de primera Tú vas de primera Tú vas de primera Tú cómo que te conoces Este lugar No Ay ¿Por qué? Sí Eres una leona No Conmigo no te metas Ok Sí Eres mi leona Mi leona Ay no ¿Qué estás diciendo? Vamos Estoy rugido Mi amor No Estoy rugido Ay por acá Por acá Me voy a caer ¿Y ahora? Hay que esperar Hay que esperar Salta Salta por aquí Te tiraste Caí en el huequito Voy a llegar yo Primero Voy a llegar yo Primero Pero me respalo ¿Qué? Adri Rápido Adri Tú tienes mantequilla Sí Tienes mantequilla Pero tienes que apurarte No Porque aquí solo clasifican Ocho Ay no Será que no paso El primero soy yo Mi amor Ven aquí te espero Con los brazos abiertos Por un abrazo Listo 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 Ya estoy llegando Aquí te espero Ya estoy llegando ¿Qué? ¿Yo voy a ser la segunda? Sí No lo puedo creer Ven Ven aquí te espero Vamos a un abracito No que abrazo Ni que abrazo Abracito Abracito Listo Y mira Adri Esta es la final No te lo puedo creer Esto es todos contra todos Amiguitos Sí Adri Y oye Quítate Quítate No 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 Quítate Sí sí Espera Espera No no me vengas a molestar Ah bueno Entonces te voy a lanzar Los tiburones No 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 Me caí No Ay ¿Qué está pasando? Ten cuidado No 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 sé qué está pasando aquí a mi hijo No 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 Se salvaste No Listo Listo Tú puedes Tú puedes Yo puedo Yo puedo Yo puedo Tú pa' el robot Túmbalo Túmbalo No 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 Ahí se cae Ahí se cae Ahí se cae Sí ¿Qué es este corona, Adri? Gané Sí Esto está épico No sé ni cómo gané, amiguitos ¿Sabe lo que eso significa, Adri? ¿Qué significa? Que ya hemos acabado el hechizo, por fin Y bueno, amigos Eso ha sido todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Y si fue así, ya sabes qué hacer Suscríbete a este canal Para que pronto seamos 2 millones de suscriptores Ya sabes, nos vemos en un próximo video ¡Chao! ¡Chao!